Vamos a la cancha 3 de Roca y en la partida de la categoría 1ª semestrinal Volvido a tu fin con el ojalo al di a di ¡Venganlo! ¡Venganlo! Vamos a hacer Buen punto. Olivo y compañía consiguiendo llorar, es un poco rivales, para confirmar que lloré, sí. Bienvenido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah ya! ¡Somos! ¡Suscríbete!